¿Me grabas algo? Hola, tú me debes líneas. Te las grabo hoy. Ya noté que le faltó intensidad. Es cierto, me saturaste. Creo que es la señal que debo considerar para comprar un micrófono nuevo. ¿Micrófono? ¿Y cómo te va? Hice pruebas en doblaje y no me llamaron. Yo intento ser freelancer y no me llega a trabajo. ¿Y las facturas? No sé si el freelancing es para mí. Sí, estoy en mi casa, además tengo mi tiempo. Pero el internet no va a pagarse solo. Tal vez no buscaste bien. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé. Buscaré trabajo y esperaré a que llegue algo bueno. Hazte furro. ¿Quieres que termine como indigente? ¿Te grabo ahora? Pero ahora grita con fuerza, ¿sí? Me da pena. ¿Te da pena qué cosa? Gritar. Gritar es si tú gritas. ¿En serio? No veo, ¿por qué no? ¿A las tres? Una. Dos. Tres. Y yo iba a decir, chinga tu madre, pero puedes cortarle ahí. Y yo iba a decir, ¡ah, concha tu madre! ¡A las tres! Eh, 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 eh.